Muy buenas mi gente, saludos desde Puno, la ciudad a la que todo el mundo venimos si queremos conocer el lago Titicaca desde su vertiente peruana. Os voy a ser sincero, Puno no es la ciudad más bonita de Perú, eso desde luego, pero vale mucho la pena descubrirla y eso es algo que la mayoría de los turistas no hacen porque la mayoría, yo entre ellos, venimos a Puno desde Cuzco o Arequipa en autobús y llegamos a esta ciudad al final del día. Entonces nos vamos al hotel, al día siguiente hacemos la excursión al lago Titicaca y nos vamos sin pasar una jornada en esta ciudad, algo que está muy mal porque yo me he dado un paseo y realmente Puno vale bastante la pena. Es por eso que yo me voy a quedar dos jornadas, la primera es esta, recorriendo Puno para hacer este vídeo y ya mañana me iré al lago Titicaca y eso es lo que tenéis que hacer vosotros cuando vengáis de visita, dedicarle una jornada entera a esta ciudad y otra al lago. Efectivamente yo he venido a Puno para navegar el lago Titicaca y visitar sus islas, pero eso lo haré mañana. Hoy toca recorrer la ciudad, que como vemos tiene su epicentro en la plaza de armas, donde están las letras gigantes de la ciudad, los principales edificios públicos y la Catedral de Puno, una de las más valiosas del país. Fue construida en el siglo XVII en un impecable estilo barroco y está declarada Patrimonio Histórico del Perú. Antes de hacer una pequeña ruta por sus miradores, voy a darme una vuelta por el mercado de abastos. Ya sabéis que estos lugares los considero siempre visitas imprescindibles de cada lugar. Y de camino me encuentro algo típicamente peruano, una manifestación. Porque las protestas contra las autoridades de turno es una tradición tan peruana como el ceviche. Vayamos al primer mirador. El cerrito Huaxapata, donde además de las vistas al lago Titicaca, tenemos la escultura que la ciudad ha dedicado al Manco Capac, fundador de la cultura inca. Para el segundo mirador hay que ir bien desayunados, porque hay que subir muchas escaleras, pero el esfuerzo vale la pena. Es el mirador del cóndor, donde nos espera esta gigantesca ave rapaz, símbolo de los Andes, junto a las mejores vistas de la ciudad. Creo que nadie tiene ahora ninguna duda de que vale mucho la pena subir hasta aquí. Y, sobre todo, dedicarle una jornada completa a Puno. Una ciudad muy tranquila y muy segura para el visitante. Ideal para conocer cómo es la vida en una urbe peruana. Y ahora sí, vamos a conocer el lago Titicaca, que para eso hemos venido a Puno. Después de pasar el primer día en Puno, el segundo es cuando haremos la excursión al lago Titicaca, que ya aviso que no se puede hacer por libre. Hay que contratar un tour en una agencia especializada. Y tenemos varias modalidades. La más popular es la que estoy haciendo yo, que es un full day, que es visitar varias islas a lo largo de un día. Pero también hay otras excursiones muy interesantes, como la que dura dos días, durmiendo una noche en el lago. Y hay otra que para los viajeros puede ser especialmente interesante. También es dos días, una noche se duerme en el lago, pero empezáis en Puno, Perú, y termináis en el lago boliviano del lago Titicaca, con todos los trámites fronterizos hechos para que continuéis viaje por Bolivia. La excursión que estoy haciendo es la más popular. Es de una jornada con salida y retorno en el día al puerto de Puno. Se visitan dos islas. Taquile, donde hacemos un almuerzo tradicional con todos los que participamos en la excursión. Y sobre todo, las islas flotantes de Uros, que en verdad es la principal atracción del lago Titicaca, que con sus 3.800 metros de altura, es el lago navegable más alto del mundo. Las islas flotantes de Uros son un conjunto de islas artificiales construidas con Totora. Una planta acuática muy resistente y flexible que permite ser empleada como material de construcción de sus islas, viviendas y barcos. Los Uros son un pueblo ancestral que lleva siglos habitando el lago y viviendo esencialmente de la pesca. Pero desde hace unos años, el turismo se ha convertido en su principal actividad económica mediante la venta de artesanías y explicar a los visitantes su forma de vida. En la excursión se incluye una ruta por varias islas hechas de Totora en las tradicionales balsas de los Uros, que originariamente estaban hechas también de Totora y eran a remo. Pero en los tiempos del turismo se impone el uso del motor. ¿Y dónde ponemos el motor en estos barcos? Pues en ningún lugar. Usamos una Zodiac para empujar la balsa y listo. Así conseguimos el mismo resultado sin estropear el barco tradicional. Para los que amamos América Latina, el lago Titicaca era un destino marcado en rojo. Para mí era prioritario. Y ya sé que esto es una excursión muy turística, pero yo tampoco me las doy de antropólogo que se adentra en las comunidades para estudiarlas durante meses. Lo que sí me ha gustado, aunque tampoco pongo la mano en el fuego por esto, es que este es un modelo de turismo responsable. Creo que la mayor parte del dinero que los turistas pagamos por las excursiones organizadas se quedan verdaderamente en las comunidades. Insisto que no pongo la mano en el fuego por ello, pero me ha dado esa impresión. Por alas deseamos un feliz viaje a ustedes. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien. Gracias.